¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, qué rico! De bomberos la fiesta comenzó Y hasta el amanecer no parará el tambor Porque yo repito que repique el timba La fiesta de los cueros nunca terminará ¡Aplausos! ¡Ay, qué rico! ¡Rápido el timba! Que suene el quinto ahora Que aquí se goza Soy cubano, soy popular Y que suene el quinto Y cantar ¡Rápido el timba! Traigo el sabor pa' mi gente Porque mi ritmo es caliente Un fin que nadie puede... ¡Y qué suene el quinto! ¡No, no, no! ¡Que repique el timba! ¡Va alse a tu yeco que vengo diciendo! ¡Que en ala de ese respeto! ¡Ay, qué rico! ¡Y qué suene el quinto! ¡Baila, va! ¡Que repique el timba! Lo baila ella, lo baila yo ¡Sí! Pero de bonitos a bronzo Y esa es la valla de tres más dos ¡Sí! ¡Agué! ¡Suscríbete! ¡Baila, va! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Baila, va! ¡Suscríbete! ¡Abajo! Llegó el monstruo con sus manos. ¡Ay, qué rico! 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 ¡Ay, qué rico!